Muy buenos días chicos, arrancamos un nuevo día de trabajo hoy día martes 29 de noviembre del 2022 y como siempre nosotros revisando nuestros instrumentos financieros y las oportunidades que esto nos ofrece empezamos revisando el calendario económico y podemos darnos cuenta que el día de hoy a las 10 de la mañana hora Bogotá, Quito, Lima, hora menos 5 GMT, vamos a tener una noticia relevante que es la confianza de el consumidor, son 7 y 20 de la mañana, la recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas las protejas y si vas a abrir posiciones después de la noticia pues debes estar un poquito, esperar un poquito unos 10, 15, 20 minutos a que el mercado se estructure, haga la respectiva sacudida que normalmente suele suceder y de ahí puedas tomar una mejor decisión en base a lo que se visualiza en ese momento en el mercado pasamos a revisar inmediatamente los gráficos y tenemos el gráfico de volatilidad el VIX que todavía se encuentra en nivel de relativa calma, es decir, no una volatilidad muy alta sin embargo el mercado puede dar sus movimientos especiales en el transcurso de la mañana especialmente en la apertura americana, pero estamos en zonas en las cuales pues no vemos tanto nerviosismo en el mercado, pasamos a revisar el SP500, el futuro del SP500 y como podemos darnos cuenta el precio el día de ayer nosotros veníamos de una tendencia bajista, vamos a graficarla, tenemos la extensión retroceso, la extensión retroceso, la extensión retroceso y aquí el precio se detuvo en la zona aproximadamente los 3600 puntos, a partir de ahí inicia un movimiento alcista o un retroceso alcista todavía no podemos decir que estamos en una tendencia generalmente hablando alcista sino por lo pronto en un retroceso alcista donde tenemos la extensión retroceso la extensión que llegó hasta acá, luego el precio objetivo retroceso, el precio llega hasta el punto de control el nivel de soporte de los 3736 y de ahí posteriormente empieza otra vez el movimiento alcista la extensión retroceso, la extensión que llega hasta acá y el respectivo retroceso entonces tenemos los siguientes niveles, los 4054 como zona de máximos y la zona de mínimos de los 3869 a esta zona tenemos que sumarle un soporte temporal que es donde el precio se está deteniendo en estos momentos, que es esta zona, este mínimo en los 3341, 3340, el precio está llegando, como se pueden dar cuenta, el precio hace, desde la semana pasada y la semana pasada empieza a acumular en esta zona llegando al máximo, hace un falso rompimiento aquí y el precio otra vez se ubica en estos niveles y haciendo un impulso alcista otra vez llegando al máximo sin poder romperlo, por lo cual vemos que estamos trabajando temporalmente en este momento entre los 4054 y los 3940 aproximadamente el detalle es que el precio parece que tiene la intención de volver al soporte en la zona de venir al soporte en la zona de los 3868, eso puede suceder siempre y cuando el precio rompa el último mínimo en estos niveles, incluso el de acá, en los 3941 y los 3918, 16 aproximadamente esta es la zona donde los compradores retomaron fuerza y comenzaron a dar al impulso alcista el detalle es que como que se quedan sin fortaleza suficiente para continuar con el movimiento y no logran romper la resistencia en los 4053, por lo cual vemos que el precio sigue acumulándolo acumulándose, lo ideal sería buscar en esta zona compras en los 3940 aproximadamente en esa zona buscar compras, porque en ese nivel vemos que hay presencia de compradores ahora, muy atentos, el hecho de que llegue al nivel no significa que inmediatamente se van a tomar compras sino que a partir de ahí tienes que evaluar según tu estrategia si el precio tiene la fortaleza suficiente para continuar, rebotar e ir al movimiento alcista o romperlo e ir a buscar un nivel un poco más profundo para hacer compras que serían los 3865 aproximadamente entonces ahí tenemos los niveles que puede buscar el precio en el transcurso de esta semana vamos a ver ahora el petróleo ok nosotros en petróleo veíamos que actualmente se encuentra en un movimiento bajista el día de ayer rompió este último mínimo en los 75 con 33 buscando esta zona de soporte en los 73 con 52 vemos que ahí hubo una fuerte respuesta compradora y el precio comienza a hacer un retroceso alcista vemos que el movimiento es extensión retroceso aquí está, punto de control, ruptura, la extensión que llega hasta acá el retroceso y el precio aquí intentando romper continuar con el movimiento bajista pero no lo logra y está haciendo un retroceso más profundo el cual puede llegar al máximo anterior de los 82 con 43 o puede ser simplemente un retroceso hasta este máximo de los 79 con 75 y de ahí continuar con el movimiento bajista lo más probable es que el precio en esta zona comience a haber algún tipo de acumulación de órdenes pendientes a lo que suceda con la reunión de la OPEP que puede suceder y que va a suceder mejor dicho en el transcurso de esta semana la cual va a definir si disminuye la producción de petróleo para hacer que el precio suba caso contrario lo que veríamos probablemente es una lateralización del precio hasta los niveles de 82 con 18 y en el mínimo de los 73 con 58 vamos a ver ahora el oro ok, el oro viene de una tendencia alcista y así buscando este máximo de los 1796 el precio venía de esta tendencia la extensión retroceso, ruptura aquí está el punto de control el cual vino a ser testeado en el transcurso de la semana pasada aquí empieza el movimiento alcista retroceso o sea como que empieza un nuevo movimiento al alza y el precio comienza a buscar otra vez para buscar la zona de máximos en los 1800 puntos vemos que el día de ayer hace un nuevo máximo con respecto a esta orden a este nuevo movimiento el cual llega aquí a los 1766 y hay que ver si el precio tiene la fortaleza suficiente para continuar con el movimiento alcista o de aquí se retrocede retesté en este nivel por debajo de él mejor dicho por debajo de ese soporte lo convertiría en resistencia y vendría a buscar nuevamente los 1725 hay que estar muy atentos este es el nivel en el cual hay que estar muy atentos si el precio tiene la fortaleza para continuar con la ruptura sostenerla porque también la otra posibilidad es que el precio haga este movimiento de ruptura el precio regrese testé y continúe con su movimiento alcista hasta los 1800 si no lo que estamos viendo posiblemente es la extensión retroceso un fallo en continuar con la tendencia alcista y que el precio regrese a niveles más de abajo donde su primer objetivo va a ser los 1739 posteriormente el nivel del soporte en los 1726 y de ahí pues habría que evaluar si tiene suficiente fortaleza los vendedores para llevarlo mucho más abajo a el precio vamos a ver el euro el euro que otra vez retrocede por debajo del soporte del dólar con 0.3 bueno lo rompió y actualmente ahorita lo está testeando parece lo está lo está rompiendo lo está convirtiendo en resistencia el dólar con 0.3 765 perdón 0.3 676 sí a ver si el precio tiene la fortaleza suficiente para continuar con el movimiento alcista que lo llevaría a el máximo el máximo que estaría buscando es en el dólar con 0.6 si el precio se mantiene por encima de este nivel y es más si nos hace algún tipo de estructura alcista podría estar buscando esta zona de máximo en el dólar con 0.6 0.46 ese vendría a ser el objetivo caso contrario si el precio no tiene la fortaleza suficiente y esta resistencia se mantiene el precio lo que comenzaría a hacer es tal vez algún movimiento bajista donde buscaría otra vez esta zona de mínimo en el dólar con 0.2 0.302 y por último el bitcoin que está luchando por mantenerse por encima de los 16.500 vemos que el precio está haciendo una acumulación después de lo que ha sucedido con los brokers de bitcoin en estos días que le ha afectado pero dimos cuenta que el precio no retrocede por debajo de los 15.500 dólares lo cual puede dar la pauta a un nuevo periodo de acumulación recuerden que el bitcoin se acumula durante mucho tiempo estamos hablando de periodos de 2, 3, 4 años antes de hacer movimientos fuertemente al alza eso puede estar sucediendo en la actualidad de que el precio se sostenga en esos niveles muy baratos con respecto al máximo anterior al último máximo histórico y sea un buen momento para empezar a sostener este tipo de criptoactivos no es una recomendación de compra pero para aquellos que les gustan las emociones fuertes pero también que lo visualicen en el largo plazo porque como vuelvo y repito el bitcoin normalmente acumula durante largos periodos de tiempo antes de hacer un movimiento al alza bastante fuerte entonces muy atentos con eso chicos es una posible oportunidad pero siempre con la visualización en el largo plazo ok y con esto terminamos nosotros nuestro análisis general del mercado del día de hoy día martes 29 de noviembre si tienes alguna duda pregunta consulta o sugerencia déjala acá abajo en los comentarios nos gustaría leerte mucho y por favor regálanos ese poderoso like suscríbete al canal que con eso nos ayudas un montón a seguir adelante con este proyecto a seguir compartiendo estos análisis y a seguir compartiendo información de valor con la comunidad sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias debes confirmar siempre tus entradas nos vemos más tarde en el mercado que tengas un excelente día chao ooooh y 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